Ya que me pedís que cambie de intro, voy a ser rápido Suscribíos al canal de una puta vez Que no os suscribís, muchas gracias, hijos de Empezó mi novela Silencio Hostia, hemos perdido, bro Hemos perdido O sea, no llegó, bro Ya no sabía si no me había saltado Zen y luego el campeón del mundo Exotic y posible compañero El equipo de Zen, eh Bueno, y está el top 1, no el Zen, además, creo Se me ha puesto un temón No, hemos ganado ya Esta parte está ganando No, no, es que hemos ganado ya No, no, es que hemos ganado ya Necesito ayuda para ganar, eh A ver, le has forzado, tú sabes Pensaba que estaba más cerca, ¿no? Ya, pero le has forzado ¿Sabe que estaba más cerca? Bueno, no había No había por qué volcar ahí, podías terminar Un poquito de timing, un poquito de timing, eh Toma Le has bajado del putísimo de backward No, no, ahí timing, ¿para qué coño vas a rushear tan rápido? Fue a TED, anda para compensar Esa es tuya, es igual Esa es mía Syko Era Syko siempre Casi me está ya no, tío No, dejo el bot, anda Por aquí Otra vez, sin miedo, bro Está gordito este, tío Sí, sí Venga, ese también. Está bien. Está muy bien. Ahí te va. Creo que hemos pillado a Resed 2. Ahí está. Poppen quizás se puede sotar. No. Ahí estaréis pillado el de medio. Voy a entrar de cómoda yo aquí. Vamos a dejar espacio Zen. Pues me ha fallado. Está bien, me da palo. Vale. 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 Esa es buena. Ahí viene. Es muy buena de hecho. Solo ha parado. Se va. ¿A ti? Le pasa medio gol. No. Asqueroso, que eres un asqueroso. Y tú otro niño asqueroso. Este saldito es para hacer fake y... Y algo da, osea, pero... Pero es que se la peta. Ahí no hubo un buen ataque. Aquí tenemos un problema. Es que yo estoy un poco... El problema es que la pueda entrar, en verdad. Solución. Ese challenge es humilde. Como yo. Muy fácil. Ahora me la das para la izquierda y yo la engancho. Es que tengo un tío aquí esperándome. Demasiado fácil, de hecho. Llegó de mirar, claro. Ya. Este tío me va a rushear como la yugo aquí. Ahí está. Al muñeco. Una pena. Muy grande dentro. No. Yo no estoy, eh. No. He cerrado un poco, de verdad. Con esa señorita, buenas tardes. Voy a hacer fake aquí. Ahí. Joder. Llego yo. Soy un malo. Tengo que pasarle ahí. Se ha dimos, bro. ¿Te viene o no? Ahí está. Ahí está. A este no me hago fake, eh. Creo que a este no. Joder, bro. Llega de otro, me caguen. ¿Puedes cortar de otra manera? Intento. Vale, sí que no. Está bien, está bien. Es la izquierda, eh. Misma jugada, misma situación. Pero ahora llega el otro. ¿Te la come? Sí. Mira, mira. Pero con patata, eh. Pero tiene boost. Sí. Joder, yo. Pero tiene cerebro, bro. Venga, paro. Hostia, ahora sí que tiene boost, eh. O lo que sea. Ahora ya no tengo ahora. No, eh. No, no pensaba yo que... Puedo con todo, puedo con todo. Él también. No pensaba yo que la iba a estallar, la verdad. Hay lo resto. Entro yo con dos cojones, bro. Ya. A ver si. He llegado hasta otra, incluso. No llego, eh. Fuck. Ah, se quedó ten. Sí, se quedó. Está pesadito, la verdad. Nah, qué mal 50. Y me la pelado, ¿no? A ver, quedan 20 segundos. Había que intentarlo. Había que intentarlo. Hemos empezado mal, pero después ha habido partido, la verdad. Qué efectivo. En mi opinión no ha habido. ¿Cómo se te ha cortado? En mi opinión no ha habido partido. A ver. Lo que pasa es que no se ha metido godes al principio, pero luego... No, 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 no. Ha habido, bueno. Ha habido, bueno, contacto caro. Es que ni una meto, bro. Pero cómo van, bro. Qué locura, tío. Qué barbaridad, tú. Qué chetaos van. Me cago en mi puta madre, tío. Si vencio, empezó mi novedad otra vez. Ahora ha cambiado, compañero, eh. Este tío va cambiando, en plan... No, no, no. Te tiro porque me toca, eh. Hijo de puta, eh. Amagán. Para objetivo de este partido me tendría un gol, ¿eh? Vale. Antes nos han parado todos. Mira que hemos metido buenos tiros, eh. Por la mano yo. Mira. Ahí está primero. El lado medio rápido para abajo. Debería haber hecho seeding, la verdad. No sé por qué he hecho. Me cago en la Portero. No te preocupes, portero. Sí, hombre. Portero, acuérdate. Que me está haciendo bullying literalmente. Que nadie ha hecho pinche, es... es triste, eh. Lo podría hacer. No, a ver, viéndola en perspectiva... era tuyo. Tiene el mismo tío para que no confiar en él, no tenía nada, estaba seguro. No le he dado, bueno soy un malito. Perdón vas a... Yo estoy arriba. No me lo puedo creer, se va a poder haber metido. Era una tragedia. Tu puta madre, niño. De verdad. No te preocupes, soy el portero. Párate de San. ¡Que bien hemos metido un gol! El tabulador es asustación, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. No, 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 no. Gracias a mí has marcado el putísimo gol y me estás haciendo esto. No, no, no. A ver, yo no te estoy dictando del tabulador. No, 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 me parece bastísimo, eh. Más tiempo. Encima. No me ha aparecido, pues es una tragedia. Ahora sí. A ver, yo. Te estoy haciendo bullying a ti también. Ese no tiene. Pues mira lo que voy a hacer, eh. No llegas tú, ¿no? Bueno, 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 bueno. Pero voy a arme. Bueno. A ver, no hay duda que... Bueno. Vamos a esperar a Yeso. Hostia, macho. Llega, llega, perfecto. Ahí va el niño, tú, el niño 2. El niño 2. Niño, que te dejo espacio. Ven aquí, niño, que te voy a soltar un cuellojón, bro. Se va. Se me ha bugueado. Que no me ha hecho de salto el puto coche, tío. Mira. Se me ha como bugueado, bro. Tan bueno. Ni te falle. Mira, Spanish. Me jode. Como te doy un beso, bro. Ya, pilla el de medio, pilla el de medio y gírate como de ahí. Esto no hace nada. Yo creo, bro. Se me tira como un máquina. No te preocupes. Sí, claro. ¿Algo más? Es algo ya, ¿no? Sí. Está marcando porque me estoy cargando a su defensa. No, no. Y eso no da puntos, ¿eh? No, no. Sí. Vaya. ¿Dónde va el niño? Espérate el pinch. Te voy. No quiero saber, no. Oh. Es tu momento. Es tu momento. Nuestra vida es una mierda. Es tragedia. Es tragedia, tío. ¿Me pongo en medio? ¿Me pongo cuerpo y alma? ¿Te pego? ¿Estás pre-shot? Vale. Es que no voy a chutar para... Para ganarme de hacer un minuto, ¿sabes? Casi, ¿no? Casi, ¿no? Vamos a aguantar un poquito Debería haber entrado Es que he intentado Timear un poco Para que aparecieras Y te diera tiempo Que mala gestión Mala gestión de timing Pero de que estás hecho Hijo de puta Niño de goma No, soy muy bueno Pero ahora te gusta el ato Bueno, pues se me ha tirado de una Y ahora no se me ha tirado de una Qué tragedia de partida Otra vez Pues nada, compensamos ahora con esta victoria Madre mía Lleva el otro Se ha tirado, bro Ni lo he visto Te digo, voy a bodar súper lento Tengo otro tiempo del mundo Tú Pero se ha tirado de esa turno, bro No, bro Te va, te va, te va, te va Ganas También mejor porque esto se cobró Esto no me da para, bro Te va, te va, te va ¿Qué ha pasado? No, 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 no Ah, cariño. Había rebotado, tomo por culo el pongo. Oh, cuánto troco tiene. Ságame. Bueno, hago el pinch para atrás con el capot. Por favor, vale. Qué puto toque, cómo ha sido tan fuerte, ¿verdad? ¿Por qué corre tanto el niño? No. No, 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 no. No, no, no. Esa no me la paro, jodaverda. Esa no me la paro. Vale, aplica. Me voy a apretar el botero, tío. Me ha pegado, ¿no? Joda puta, tú. Ya está metiendo un pepo, tú. Puta puta. Me encantaría saber de cuándo tiene play. Tarde. Me voy a matar, ¿eh? Lo he pegado al menos. ¿Sí? Vale. Te va. La vida ya... Tenés atapé allá, tú. Espera, tú si quieres. Se ve a un vanguard ya. Si. Ah, me voy a matar. No hay nada. No hay nada. No hay nada, no hay nada. No hay nada. Tragedia Voy a dar otra vez, de verdad